¡Woohoo! ¡Viente! Ya comienza lo mejor de la radio aquí en Mega TV, como todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde aquí en Miami. Y para muchos de ustedes que están viendo las series colombianas que llegan hasta acá, hoy va a estar con nosotros el director del Capo, conversando con nosotros y diciéndonos hasta qué punto quiere él que llegue el Capo. Ah, sí, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Pero hoy, como se lo dijimos, tenemos tremendo invitadaso. Sí, señor. Además de ser un tremendísimo director con una larga historia allá en Colombia, es cubano y por si fuera poco, es camagüeyano. Su nombre es Lilo Vilaplana y es el director de la serie El Capo. Bienvenido, Lilo Vilaplana. Bienvenido. Está hecho un capo, Lilo. Un poquito, compadre, un poquito. ¿Cómo surge toda la idea? Pero primero, ¿qué tiempo llevas en Colombia allá? En Colombia, 15 años. Desde el 97, el 28 de enero me liberé. ¿Te liberaste? Me liberé de la desgracia y de la dictadura. Porque gusano sí es. Sí, gusano sí. Y te quedaste entonces allá en Colombia, ¿no? Me quedé en Colombia para siempre. O sea, yo voy a 15 años allá sin volver a la isla, ¿no? Hasta que no se acaba aquello. Aquello digo la dictadura. Sí, la dictadura. ¿Cómo se va a hacer una serie de Capo? Esto surge cuando el Capo es una historia de Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, un escritor colombiano y que los duques de Fox, los señores duques de Fox Telecolombia, pues lo convirtió en realidad haciendo la producción y lo dirigió con Ricardo Gabriel la primera temporada. Y esta otra temporada estamos trabajándola también desde hace aproximadamente 6, 7 meses. ¿Por qué vienen hasta Miami? Porque el Capo es un tipo leal a su familia, a su gente y le coge la esposa, se la extraditan a Miami a su hija y él hace un submarino y viene hasta Miami a buscarla y a rescatarla a sangre y fuego, ¿no? Lo que estaba preguntando el flaco que decía que si, ¿cómo era? Que te inspiraste. Ajá, te inspiraste. El escritor, realmente. Pero son varios personajes y se hace uno con el Capo, ¿no? Sí, el escritor Gustavo se inspiró en varios Capos y creó a Pedro Pablo León Jaramillo, así como las situaciones algunas son parecidas a las historias de los Capos y otras de su imaginación, ¿no? Que es bastante. ¿Eres escritor además tú? Sí, chicos, pero ahorita un libro escrito, un cubano cuenta, un libro de cuentos corto ahí que habla sobre mi salida en Cuba y algunos amigos cercanos, creo que tú andas por ahí también. ¿Cuánto, cuánto India Catalina se ganó la primera parte del Capo? Ocho India Catalina. Con esa modestia que te cae. Sí, sí, fue genial. Ocho India Catalina y ocho TV novelas, sí. Pero muchas personas que nos están viendo, Lilo y yo trabajamos en Cuba en un programa para niños que se llamaba Dando Vuelta. Así comenzó el Capo. Mira tú, mira tú qué diferencia, hacer cosas para niños. ¿Dónde se pueden encontrar cosas tuyas, dónde uno puede ver cosas tuyas? Bueno, en Facebook, por supuesto. En Facebook, en mi página www.lilovilapas.com y también en las tiendas, vi por ahí que venden el Capo a 20 dólares. Y yo dije, mira que bien. ¿Y a ti nada? A mí nada, a lo de la vida. ¿Qué tal la experiencia tuya con los actores, con Marlon? Vamos a ver si acá la Dominicana puede ir hasta allá y hacer una entrevistica allá afuera de aquí. Con Marlon tenemos una gran amistad, con una amistad muy linda, Marlon es un actor muy inteligente, es muy chévere trabajar con él, proponer cosas. Yo creo que es más que relación de trabajo, hay una complicidad para que todo quede bien. Tenemos un trabajo, hemos hecho un trabajo muy bueno y tenemos buena química, nos llevamos, nos queremos. Yo quiero confesarle que hay directores, perdóname, que hay directores y directores. Hay directores que no son directores y directores, que son directores, que trabajan con actores como la experiencia que pueda tener Marlon o Victoria, se llama... ¿Quién? La muchacha, la esposa, la casa... Isabel Cristina, se llama, ella es Catherine Vélez, una gran actriz. Una tremendísima actriz y yo quisiera que tuviera cómo trabaja Lilo con los actores, que eso no se ve muy a menudo. Lilo, ¿por qué se ha destapado tanto, tantas series sobre...? Yo creo que, ¿qué pasa con este tema? Este tema es un buen escenario para la acción, para la intriga, para este tipo de cosas y es como los gringos cuando hacen las películas sobre Vietnam, es un buen escenario para la guerra, para los que rescatan. Yo creo que incluso la gente lo critica, no hay que criticar nada, es la historia de un país y es la historia, vamos a recrearla como quiera que sea, como un día en Cuba se puede hacer la historia de los balseros, las cosas que pasan, ¿sí? O hablar de los tipos que llegan a Miami y después hacen eso de la izquierda, que son los descarados, yo no comparto esa teoría, ¿no? Y sí, sí, de verdad, me parece terrible que iban fuera del país y defiendan la indominia que pasa en la patria. También, sí, esa novela ha capturado también la audiencia masculina, la cual que no ves como novela, ni series, ni cosas así, porque es para mujeres. Ahora con el capo... Para mujeres y para Carlitos Núñez. Eso no veo novela. Hay mucha gente que me dice que es muy rico sentarse porque es como ver una hora de cine en las noches, que es rico, me alegra mucho, es un elogio para el equipo de realización. ¿Cuántos capítulos? Esta serie tiene 75 capítulos. ¿75? Sí. ¿Ya estás pensando en otras? Vamos a ver si Gustavo Bolívar nos sorprende con un capo 3, me encantaría hacerlo, de verdad. ¿Vas a seguir por la línea del capo? El capo aguanta todo. Eso es Indiana Jones. ¿Y si te también? ¿Y si te también es un cortometraje, no? Hace poco hice un cortometraje, se llama Agritnia, que es un estado del insomnio, lo hice en mi casa, con mi cámara, usé el mismo fotógrafo del capo, que es Carlos Andrés y Andrés García, estos muchachos. Lo escribí y lo dirigí, lo hice en mi casa un día, entonces me lo editó Caril Dain, la música de Alfredo La Fe y lo sonorizó Apertico Puyol. Apertico Puyol. Apertico Puyol. Aparte de los que trabajan acá, como Roberto Escobar, hipertico, pues tenemos también a Raulito Durán. Raul Durán. Y allá en Colombia está el mismo pariño y Bárbaro Marín también te trajo en el capo. Mira eso, qué pequeño. Está yendo aquí. Bueno, máster, le deseamos lo mejor del mundo, que el capo se convierta en un nuevo Indiana Jones. ¡Bravo! Felicidades, también en la serie. ¡Haga por el daño! Cuídese mucho. Felicidades, también. Gracias. Volamos, volamos. Como voló ayer el helicóptero que Lilo tuvo en el downtown y lo echó a volar para que se pudiera ir el capo. ¡Volemos como los capos!